Otra serie de cosas que no importan. Bueno, otro tema. La Corte anunció que va a levantar la feria, la feria judicial, acordate que no están laburando, de forma escalonada. Primero se va a trabajar de forma remota, después van a abrir los juzgados de primera instancia y más o menos para el 2028, ponele, se va a hacer justicia. Capaz no, pero van a tratar. Bueno, como si no tuviéramos suficiente con el coronavirus, la inseguridad y la peor crisis económica de la historia, Alberto va a enviar esta semana al Congreso la reforma judicial. El objetivo es diluir el poder de Comodoro Pi, quieren nombrar 34 nuevos jueces, como los que te mostrábamos con los soldaditos, afines al gobierno, digamos, jueces grado 8 en la escala Zaffaroni. Lo que no van a mandar por ahora es el aumento del número de integrantes de la Corte, pero van a armar una comisión de expertos. Otra comisión de expertos. O sea, en un par de semanas, en los programas de actualidad, en cambio a haber infectólogos, que también ya me tienen, ¿no? Va a haber constitucionalistas. Ya vamos a pasar de hablar de la vacuna a hablar de cómo nos van a vacunar. Bueno, obviamente la idea es tener mayoría acá y para eso llevar el número de miembros de 5 a 9 o a 15 o a 25. Ojo que no van a alcanzar todo lo de justicia legítima para ser integrante de la Corte. ¿Sabés quién va a estar en la comisión? El abogado de Cristina. Carlos Beraldi. Adiviná qué va a votar. ¡Correcto! Bien, el jueves en Morón, un municipio manejado por un hombre de Chabatela que se llama Lucas G. Escuchá esto. Aprobaron en plena pandemia un aumento de impuestos de hasta el 25%. Ahora. Y ya en enero habían aprobado otro aumento del 50%. O sea que, según la oposición del lugar, los incrementos ya llegaron casi al 80%. Y paralelo a esto, la coalición cívica ARI denunció que el municipio, entre marzo y julio, nada más, poquitos meses, aparte de aumentar los impuestos como los aumentó, gastó 51 millones de pesos en propaganda. El 80% en medios nacionales. 6.350.000 en América TV y A24. 4.500.000 en Crónica TV. 2.500.000 en Telefe. 2.160.000 en ámbito financiero. 2.100.000 en C5N. 2.000.000 en el pasquín ese, que es el destape web. Y 810.000 en intrusos. Bueno, es obvio, ¿no? Como en Morón está todo bien, salvo la infraestructura, la salud y la seguridad, se pueden dar el lujo de gastar 50 paros en publicidad justamente para contar lo bien que les va. En junio hubo un paro de choferes de ambulancias en José C. Paz. ¿Por qué? Porque los hacían laburar sin franco por la misma guita. Y fíjate qué dice el intendente Ishi sobre el tema. Dale. No hace falta de nada, ni tomar la declaración. Ya está. Él mismo lo dice. Cuando venden faró, pero tengo que cubrir. Digamos, ¿qué va a decir? Acaba de confesar un delito, me parece. ¿No? Después Ishi salió a explicar que lo... Estoy harto de eso. Que te sacan de... ¿Cómo mierda te van a sacar de contexto? Si aparte lo acabamos de ver. ¿Cómo lo sacás de contexto? ¿Qué venía? El tipo venía hablando del mercado... Porque el mercado común europeo, yo creo que este año va a crecer. y la economía en los países centrales va a rebotar porque los choferes venden falopa en las ambulancias. Por eso, creo que Europa tendría que terminar... ¿Esto qué es? ¿Se sacaron de contexto? O sea, cuando dijo falopa quiso decir medicamentos. Ponele que esto sea cierto, cosa que la justicia debe investigar, pero también sería un delito de la veta por izquierda de remedio, digamos, no hay cómo arreglarlo. Bueno. Después de cuatro meses esta semana abren las peluquerías en el AMBA. Le mandamos un abrazo a Walter, a mi peluquero. Igual bajó mucho la cantidad de clientes porque la gente en estos meses aplicó la técnica Roberto Labaña que vendría a ser se cortaron solos y terminaron haciendo un desastre. Quiroz, que no se corta el pelo desde que empezó la cuarentena, está como las fanáticas de Luis Miguel, ya está acampando en la puerta de la peluquería desde el viernes a la noche esperando que lo atienda. Bueno, vos decís que esta semana pasó algo raro. Tuvimos un boludo que picó en punta los primeros días de la semana, pero después le ganó un boludo mayor. O sea, este boludo que te digo va a quedar como algo nuevo en el programa, boludo honorífico o campeón moral. El boludo honorífico de la semana es el secretario de transporte de la ciudad, Juan José Méndez, que salió a correr con la reta cuando no le correspondía por el número de documento. Cuando saltó se autodenunció y pagó una multa de 5.400 euros. es un boludo. O sea, Méndez, lunes y martes estabas acá. Venías bien rankeado, pero es así, la vida es injusta, Méndez. Te desbancaron. Ya te vas a enterar al final del programa quién es el boludo de la semana, Juanjo. Ahora vos, fíjate, velo de esta manera, Juanjo. Ni siquiera ganaste. O sea, saliste segundo por boludo. Bien, señores, por último, Pampita le paga a los hijos por las tareas de la casa. Contó que el hijo lava los autos, hace tareas domésticas para juntar dinero y comprar una computadora. Yo no les doy dinero, se lo tienen que ganar. Hay quienes dicen que esto sirve para valorar el dinero. Pero es una decisión polémica que en vez de sonajero, por ejemplo, a los chicos cuando son bebés, le das una latita con monedas. ¿Me entendés? Lo que no sabemos es si Pampita, en la casa de Pampita, el ratón Pérez le deja a los pibes plata como crédito a tasa cero en cambio de dejárselo abajo de la almohada. Bien, los pibes de Pampita, o sea, que están tan acostumbrados que se anotaron en el monotributo para hacerle la factura. Señores, esta noche el PPT entre las rejas. Primero por la cuarentena, ahora por la inseguridad que crece. Este año vamos a estar presos. Te vamos a contar esta noche